Hicimos varias propuestas de reducción, de ajustes y tuvimos una discusión que lo único que logró fue conformar mesas de trabajo para analizar las distintas propuestas que hicimos. ¿No era lo que esperaban obviamente? Pues no, esperábamos una definición mayor. La CONAGO tiene que revisar muy bien su función, su papel. Yo digo regresar a su misión original. Debe ser un contrapeso, un equilibrio frente al gobierno central. Y por supuesto, más efectivo. Es una especie de entelequia, la CONAGO. El gobernador de Nueva León y hemos coincidido en un gran número de planteamientos esta mañana. Bueno, de manera inusitada, hemos convergido en varios puntos de vista, pero hemos sido poco escuchados. ¿No hay mucha respuesta a las demandas que están planteando ustedes? Bueno, esperemos que ya en el trabajo de las comisiones se generen acuerdos, medidas alternativas, porque es una medida muy regresiva que va a afectar a la economía popular. Hemos advertido de esos efectos, pero también algo de lo que yo he advertido en mi intervención es de la irritación social acumulada que hay en el país. No solo es el gasolines, es un régimen agotado que ya es incapaz de combatir la corrupción que brota de sus propias entrañas. Un régimen que no es capaz de dar soluciones sociales.